No se han dado de baja empleados eventuales luego de la reconversión de hospitales. Ítico, el representante sindical en Piedras Negras, Martín Enrique Cortés Edillo, se tardaron en depositar su quincena. ¿El personal ha estado regresando o había todavía quienes estaban en incapacidad o que estaban en casa bajo resguardo? Sí, bueno, ellos regresaron desde el mes de abril, que se terminó lo que era la licencia COVID, ¿verdad? O el resguardo para compañeros que presentaban enfermedades crónico-degenerativas. Ya se reincorporaron desde el medio de abril a lo que vienen siendo las guardias normales y las diferentes áreas de trabajo.